Buenos días, gracias por estar con nosotros en la primera parte de la entrevista. El día decíamos, vamos a hacer un análisis sobre diferentes temas de coyuntura. Tenemos el gusto que nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Mauricio Funes, candidato presidencial del FMLN. Mauricio, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a ti William y a los amigos televidentes por estarnos brindando su sintonía esta mañana. Bueno, antes de iniciar quiero reiterar a ustedes la pregunta que sometemos a su consideración. Para participar debe enviar su mensaje de texto desde su celular al 2012 con la respuesta sí o no. Si cree usted que el Tribunal Supremo Electoral debería suspender la campaña electoral anticipada. Al cierre de la entrevista estaremos dando a conocer el resultado. Bueno, dicho esto, Mauricio, me imagino que al igual que muchos salvadoreños te habrás desvelado anoche dando seguimiento al desarrollo del resultado fundamentalmente de la elección presidencial en Estados Unidos. Barack Obama ha ganado con mucha holgura ante Joe McCain. Prácticamente está controlando el Senado, el Congreso y obviamente entonces la presidencia de Estados Unidos. En principio quisiera saber cuáles son tus expectativas en torno a este nuevo gobierno que estará a partir de enero del próximo año en Estados Unidos. Bueno, estuve pendiente del desarrollo de las elecciones, ya no como parte de un oficio periodístico, sino que como un ciudadano más interesado en conocer los resultados de una elección que va a tener claras implicaciones en materia de política exterior para América Latina y particularmente en las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos. Yo celebro y felicito fundamentalmente al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático que tuvo el día de ayer. Tengo entendido que son las elecciones donde ha habido mayor asistencia electoral. Por otro lado, la victoria del Senador Obama es incuestionable. Ya se anticipaba como resultado de las encuestas que hasta el último momento le dieron una ventaja franca y significativa al Senador Obama sobre el Senador McCain. Pero más allá de eso, me parece que el pueblo estadounidense ha dado una señal de madurez en la medida en que ha optado por el cambio. En un momento en el cual la economía estadounidense enfrenta serios problemas y por lo tanto requiere de una renovación en el equipo de gobierno de los hombres y mujeres que llevarán adelante las transformaciones que Estados Unidos demanda para hacer posible enfrentar la crisis que abate a ese pueblo. Así que celebro la decisión y por supuesto felicito al pueblo estadounidense por la decisión soberana que han tomado. A ver, veamos en términos de expectativa de relaciones que podría tener el gobierno de Barack Obama con América Latina y particularmente con El Salvador. Porque en el pasado mucho se cuestionó de la indiferencia de la administración republicana de George Bush hacia América Latina, en tanto mostraba más atracción, más interés sobre los temas en el Medio Oriente, el tema de Afganistán, Irak. ¿Qué esperarías entonces en términos de esa relación con América Latina y sobre todo con El Salvador de esa nueva administración? Y en un caso obviamente hipotético a estas alturas de que tengas que asumir la presidencia del país a partir de junio. Bueno, yo siempre dije que desafortunadamente durante la campaña electoral y particularmente los debates en Estados Unidos, el tema de la reforma migratoria y de las relaciones Estados Unidos-América Latina no fue un tema dominante. Al final esta elección se definió más por asuntos domésticos, particularmente por la situación económica en los Estados Unidos y por otros temas de política exterior que tenían que ver más con la presencia de tropas en Irak y el conflicto en Afganistán. No obstante, he percibido de parte del senador Obama un mayor interés por el tema de la reforma migratoria a diferencia de lo que ha sido hasta ahora la constante republicana. La mayoría de los analistas han sostenido que sobre el tema migratorio y las relaciones con América Latina existe una suerte de acuerdo bipartidista de tal manera que sea una administración republicana o sea una administración demócrata no son cambios evidentes los que se van a percibir. Pero yo tengo la expectativa que en este caso el senador Obama, ya como presidente electo de los Estados Unidos, va a poner un especial interés en el tema migratorio porque hay que comprender que para resolver los problemas de América Latina necesariamente tenemos que pasar por resolver el problema migratorio. Veamos el caso de El Salvador. Con una tercera parte de nuestra población viviendo en los Estados Unidos no podemos darnos el lujo de recibir toda esa cantidad de gente que ha debido salir acá para encontrar empleo y salario que acá no lo tenían. La mejor forma como Estados Unidos nos puede ayudar es justamente asegurando una residencia permanente a nuestros compatriotas que vaya más allá de los permisos de trabajo temporal que hasta ahora han sido concedidos. ¿Pero cómo sería entonces esa relación? Esa disposición de parte del senador Obama. ¿Pero cómo sería esa relación en un eventual gobierno del FMLN liderado por Mauricio Funes en El Salvador y ahora que está confirmado que Obama es el nuevo presidente, obviamente decíamos que tomará posesión en enero del próximo año? Como pudo haber sido con cualquier otra administración. Yo siempre lo he dicho y tomo acá las palabras del señor Tom Shannon que me las dijo a mí personalmente a mediados de diciembre del año pasado y que también a través de sus voceros, particularmente el embajador de Estados Unidos para nuestro país, han insistido que las relaciones son de gobierno a gobierno, no de gobierno a partido y que por lo tanto ellos tienen posibilidad y capacidad de trabajar con el gobierno que resulte electo a las elecciones de marzo próximo independientemente del partido que sea. Lo mismo puedo decir yo. Por supuesto, nosotros tenemos capacidad de trabajar con el gobierno de Estados Unidos independientemente del partido que resulte ganador en la contienda de ayer. ¿En tu caso no tenías preferencia electoral? Ahora, en el caso de la victoria confirmada ya del senador Obama, por supuesto que vamos a trabajar de la mano. En cuanto a preferencias, soy candidato a la presencia de la República por el FMLN en El Salvador y con mayores posibilidades de ganar la próxima elección. No me parece prudente el que un candidato estime y defina sus preferencias electorales. Ahora, no cabe ninguna duda que en materia de relaciones con América Latina y particularmente El Salvador, el hecho que haya ganado un partido demócrata podría crear condiciones para un mayor acercamiento con El Salvador en la medida en que dentro de su plataforma programática hay un mayor énfasis al tema de la reforma migratoria. En el caso del senador McCain, la única referencia que había era por el contrario a reforzar la frontera de Estados Unidos con México, lo que hacía recordar también las antiguas políticas xenofóbicas de persecución de los inmigrantes y particularmente de echarle la responsabilidad a los inmigrantes de los problemas internos de Estados Unidos. Es decir, el mayor énfasis que puede haber puesto el senador Obama y la tradicional actitud de mayor apertura y flexibilidad de los demócratas hacia el tema migratorio hace pensar que en una administración nuestra podríamos llegar a acuerdos importantes en esta materia. Ahora, finalmente Barack Obama tendrá la ventaja en Estados Unidos de contar con mayoría en el Senado y en el Congreso. ¿Se esperaría entonces, desde tu punto de vista pregunto, se esperaría que eso dé ventaja y se instale de inmediato la discusión y se llegue a una reforma integral migratoria? Lo importante en esto es que debe de haber un compromiso de parte del gobierno de Estados Unidos de que no se puede resolver el problema migratorio de nuestros países mientras no se resuelvan los problemas de generación de empleo y de falta de ingresos. Los salvadoreños, como los centroamericanos y latinoamericanos en general, no migramos hacia los Estados Unidos por vocación aventurera. Lo hacemos por necesidad. ¿Cómo se desmonta el flujo migratorio en la medida en que se crean condiciones en nuestros países para garantizar empleo y salarios dignos? Si Estados Unidos nos ayuda a crear una economía más competitiva que permita generar más y mejores empleos y niveles salariales, de tal manera que no sigan saliendo entre 400 y 500 compatriotas, podemos quitar la presión que en estos momentos tiene Estados Unidos de seguir recibiendo más migrantes. Sobre la base, por supuesto, de un acuerdo que le dé estabilidad migratoria a nuestros compatriotas. Yo tengo expectativas. Ahora, la expectativa más importante que tengo es que no será manejado como ha sido manejado hasta el momento la relación de El Salvador-Estados Unidos desde el punto de vista electoral, con aquella visión distorsionada de que si gana el FMLN o que si gana un gobierno de izquierda, las relaciones con Estados Unidos se van a entorpecer y entonces vendrán miles de migrantes deportados y se reducirán las remesas. Con el gano de Obama, de alguna manera, se puede reforzar la idea de que tales relaciones no van a existir. Es decir, se pueden construir relaciones de amistad, relaciones de cooperación, pero fundamentalmente no existe en el programa de gobierno ni en la actitud de los demócratas una descalificación de un gobierno por ser un gobierno de izquierda. En el caso salvagaño, en ese sentido, esperaríamos a que este componente que pudo haber estado presente en la campaña electoral de aquí hasta el 15 de marzo, ahora ya no encuentre ningún asidero en la realidad. Lo insisto, vamos a construir relaciones estrechas, estratégicas con el gobierno de Estados Unidos independientemente del partido que haya ganado. En este caso, en la medida en que ha ganado el partido demócrata, eso nos hace pensar que de la misma manera que han soplado vientos de cambio en los Estados Unidos y el pueblo estadounidense lo ha entendido, también acá, en El Salvador, van a soplar vientos de cambios. Ahora Mauricio, pero... Yo no quiero terminar con esta idea. ¿Por qué un partido que le ha apostado la alternancia y un pueblo que ha respaldado esa alternancia va a haber problema con que en El Salvador también se dé la alternancia en el ejercicio del poder? ¿Por qué un partido que le ha apostado en el ejercicio del partido? ¿Por qué un partido que le ha apostado en el ejercicio del partido?